Música Una de las historias de naufragios españoles que ha inspirado la historia de Robinson Crusoe es la de un marino español. En realidad es la historia de Pedro Serrano, un capitán español que en 1526 sobrevivió a un naufragio en un banco de arena del mar Caribe. Este Pedro Serrano recorría la distancia que separaba La Habana de Cartagena de Indias en 1526, una región del Caribe repleta de atolones y pequeños archipiélagos. Bien, Serrano era de origen cántabro, curiosamente como el actual presidente López Obrador de México. Servía como capitán de un patache, una nave pequeña con solo dos mástiles. Durante el viaje, una tormenta sorprendió a la embarcación que no pudo aguantar el envite de la borrasca y acabó hundiéndose. Serrano, único superviviente, consiguió nadar hasta un banco de arena cercano. Y bueno, sobrevivió en una playa y luego Daniel Defoy tomó su historia y se inspiró para crear la historia de Robinson Crusoe. Otra historia curiosa es la de David Livingstone, que supuestamente por 1865 habría descubierto el nacimiento del río Nilo. Y también la historia de James Bruce de Kyniard, otro británico natural de Escocia también, casado con una Mary Dundas, de la familia de los Dundas, vino luego un Lord Dundas que lo apoya San Martín muchas décadas después. Pero según los historiadores ingleses, este Bruce de Kyniard también tendría que ver con el descubrimiento del Nilo. Pero en realidad, ¿quién fue quien lo descubrió? Pues bien, fue un marino español. Se llamaba Pedro Páez, sacerdote jesuita, siglo XVII, dominaba el portugués, el persa, el árabe y las lenguas etíopes, amarico y guejes. Su misión era convertir Etiopía al catolicismo. Pues bien, en 1618 descubrió las fuentes del Nilo Azul. Siguiendo con los navegantes, otro personaje inglés como James Cook encontró a los hawaianos cocinando con cacerolas y hablando algunas palabras en español. Hawái fue descubierta por el malagueño Rui López de Villalobos a mediados del siglo XVI. Y la Antártida fue descubierta por Gabriel de Castilla en 1601. Pero bien, la medalla se la puso Cook, que robó los mapas españoles en Manila en 1768 y siguió el rumbo de estos para salir en los libros de historia. Otra sustitución curiosa de la historia es con el Mar de Oces. La primera navegación entre el Cabo de Hornos, donde termina la Argentina, y la Antártida fue realizada por el marino español Francisco de Oces en el año 1526. Sin embargo, el corsario inglés Francis Drake nació 14 años después de que el marino español Oces haya navegado al sur del Cabo de Hornos y nunca este Drake jamás navegó al sur del Cabo de Hornos. Sin embargo, el Imperio Británico se apropió de todos los puntos estratégicos donde se conectan los océanos, como nuestras Islas Malvinas, e intentó e impuso por todos sus medios hegemónicos torcer la historia e imponer el nombre a nuestros mares. Cuando decimos Paso de Drake, tendríamos que llamarlo Mar de Oces. Sobre el salvaje oeste, bueno, habría que analizar que no era salvaje. Lo que pasa es que era español y en buena parte era católico, con pueblos y caminos españoles. Los indios de España habían llegado, tenían casas, ranchos. Los indios donde los ingleses llegaron apenas tenían carpas. Jerónimo hablaba español y estaba bautizado. Así que en realidad es interesante la descripción que hizo Charles Loomis, que dice que cuando se encontró con el lejano oeste, se encontró con indios educados, cristianizados y amables. Y Nueva Zelandia, Australia, bueno, Australia se llama así por la casa de los austrias, por los asburgos. Ya había descendientes españoles cuando Tasman puso el primer pie en la isla. Tasman, explorador neerlandés, llega el 24 de noviembre de 1642. Sin embargo, ya antes en Oceanía había llegado a España. De hecho, su descubridor se llamaba Fernández. En el cine nos han mostrado un montón de películas donde los piratas robaban tesoros de los barcos españoles. Pero de 11.000 buques que cruzaron algo más de 100, fueron capturados por los ingleses. Sin embargo, el mayor botín en el mar lo consiguió Luis de Córdoba y Córdoba, que apresó 55 barcos británicos de una sola tacada cargados de oro. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, puso en jaque la economía británica. Todo eso logrado el 9 de agosto de 1780. Fue el mayor golpe logístico que sufrió la Royal Navy. Y eso hizo que el rey de Francia le mandase a este almirante español una caja enjollada con la frase que decía, de Luis a Luis. Bueno, si la historia la escriben nuestros enemigos, es hora que nosotros empecemos a reescribirla y reescribirla con la verdad. Si te gustó este vídeo, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con tus amigos. Hola, amigos de la hispanidad. Gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros. Decenas y decenas de personas informadas. Ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas. 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta, material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año, varios años consecutivos. Estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que, en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí, en este gran grupo de Crypto Elite Trade, para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos. Un gran abrazo. ¡Gracias!